...acá el comando electoral, la policía y nosotros, estamos haciendo cumplir la ordenanza y ahí ya hay varios periodistas que nos han dicho, sobre todo vos, que nos han dicho que somos unos pelotudos, que no sabemos nada, así que por favor, ¿podés decirle que estamos en lo correcto? Nunca usé esa palabra. Y el dedo está de más. No, el dedo está. Sí, está de más. El dedo siempre está de más. El dedo siempre está de más. No, me me callo la boca. ...la doctora Virginia de Curía y también a una resolución de la Junta de este distrito para nos permitir el ingreso a los medios de prensa para fotografiar dentro del establecimiento escolar a aquellos candidatos titulares que se presentan en la instancia de elección general. Bueno, denunciemos a los medios que han cubierto el gobierno. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. ¿Ahora no se hacía? 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 Bueno, o sea, Amaro habrá escuchado acá el progredita que tenemos en el ingreso licitado. Lo que no se no las le pagaba en el Aologistas Toccaratos. Sí, sí. Y justo nosotros nos paciéramos en el elecciones. Pasó. La gente que esté para votar, por favor, ingresé. Adelante. Vamos. No.